Hola amigos que tal, soy yo Drake y en este momento les mostraré mi detalla de gimnasio que tuve contra mi amigo Killer B. Bueno, él decidió retarme como líder para probar suerte. Según él, pensó bastante sobre su estrategia y ese era el momento de probar. Bueno, aquí empiezo con Jolten porque, como sabrán en la liga, solamente hay dos cambios. En las reglas de la liga solamente se pueden hacer dos cambios y con Jolten, con Baton Pass, tengo un cambio gratis, ¿no? Entonces, aquí Killer B gasta su primer cambio enviando a Chance y un Special Wall. Como verán, Thunderbolt no es que le ha hecho mucho daño y tampoco hubo hacks. Bueno, entonces yo me arriesgo a lo que me tire y tiro Thunder Wave. En este caso la paralizo y Blizzy me envía tóxico, pero afortunadamente falla y mi valla, porque tengo Loom Berry en Jolten, no se gasta. Bueno, entonces automáticamente hago Baton Pass a Snorlax, porque mi Snorlax curiosamente tiene inmunidad, que su segunda habilidad no tiene Tic-Fac, aquella que reduce los ataques tipo hielo y tipo fuego. Tiene inmunidad y por lo tanto neutralizo a Blizzy. Bueno, en este momento Killer B gasta su segundo cambio y me envía a un Physical Wall, que es Quizzing, que es un Perfecto Counter para Snorlax. Ahorita verán por qué. Bueno, empezamos, empieza el Stull. Empieza el Stull, Wizzing me envía Fuego 4 o Will o Whizz y me quemo. Por consiguiente, mi ataque baja a dos niveles. Pero se neutraliza un poco, digamos, porque había hecho Malmisión o Cures, en sí. Bueno, aquí, digamos, empieza la parte aburrida de la pelea, ¿no? Porque él me empieza a hacer Stull con la gran defensa que tiene Wizzing. Yo continúo haciendo Cures, Body Slam, probando a ver si dentro de unos cuantos Cures yo puedo hacerle más daño y de esa manera, con dos o tres golpe cuerpos, poder derrotarlo. Pero él tiene Bomba Lodo y al menos poco a poco comienza a fastidiarme. Bueno, entonces yo hago Rest en este turno, porque tengo la Chesto Berry o vaya Chesto, la tengo equipada. O sea que en el siguiente turno me despertaré, Tampante, al menos pruebo a suerte de esta manera. Pero me doy con la sorpresa que Wizzing tiene Niebla o tiene Haze. Haze. O sea que acaba de cancelar todos los aumentos que me da maldición, desgraciadamente. Bueno, entonces como veo que la batalla sigue de esta manera. No quiero gastar mi primer cambio en algún Pokémon. Todavía no, por lo menos. Todavía no quiero gastar mi primer cambio en algún Pokémon que, si me pudiera quemar o explotar. Porque no sé si tendrá explosión. Bueno, aquí comienza el Stall de nuevo. Yo hago Cures. Él hace Bomba Lodo. Yo sigo haciendo Body Slam. Él sigue siendo Bomba Lodo. O Sluge Bomb. Y continúa el Stall, ¿no? Yo podría ganar aquí la guerra de los Pepe. O sea, yo descanso. Él hace Wiro Wisp, Niebla, Bomba Lodo. Y al final se quedaría sin Pepe. O sea, no tendría más ataques para hacer. Pero sería una manera muy aburrida de ganar. O tratar de ganar. Bueno, entonces llega un determinado momento en que decido hacer el cambio. Y es dentro de dos turnos. En este turno, obviamente, decido hacer descanso. Y él decide hacer... Él decide hacer Bomba Lodo. Pensando en que lo atacaría o haría otro Cures. O tal vez esperando el Critical Hit, quién sabe. Bueno, entonces en este momento es cuando decido hacer el cambio. Mi primer cambio. Porque se predigo que va a ser Niebla. Entonces mando a Starmie. Este sería mi primer cambio. Él obviamente no posee más cambios porque ya los ha gastado. Y... Por decirlo así, por consiguiente. Es un Onehit KO por Psíquico. Tengo Stab, tengo 298, 299 de ataque especial. Y para Wisin es un KO seguro. Bueno, entonces vamos por fin. Vamos 1 a 0 en esta pelea. Bueno, él envía a Al-Kazam. Y bueno, yo decido jugármela. Porque no quiero gastar otro cambio aún. Y hago Hidrobomba. En su Al-Kazam, al parecer, con Puño Trono tiene bastante efectividad. Y me quita alrededor de un 89%. Yo le hago Hidrobomba. Y digamos, le quito la misma cantidad. Ese cura... Yo me curo con residuos, ambos. Y bueno, en este momento, hago Predigo. Que va a ser Thunder Punch otra vez. Y cambio a Jolteon. Jolteon. Y gracias a su habilidad, absorbo sus ataques eléctricos. Y por ende, no logra dañarlo. Bueno, en este momento, decido fulminarlo. Y le hago Thunderbolt. Obviamente, se ve que es un Al-Kazam alegre. Porque es más rápido. Y Jolteon es modesto. Y le hago Thunderbolt. Logro derrotar a Al-Kazam. Y ya vamos 2 a 0. 2 a 0 en esta pelea de gimnasio por mi medalla. Su siguiente Pokémon es Metagross. Yo, obviamente, pensaba enviarle Thunderbolt. Pero lo pienso mejor y le envío Thunderbolt. Porque posiblemente tenga una valla. Que es lo más común. Digamos, ponerle Menteros aparte de Leftovers. Ponerle una valla, ¿no? Para que cure cualquier tipo de Stunt. Y efectivamente, parece que la tiene. Porque no se cura con Leftovers. Y hace una agilidad. En este momento, aparentemente supera en velocidad a todos mis Pokémon. Así que veo un momento a mi equipo. Para ver si es una buena opción. Pero decido sacrificar a Jolte. Me hace un terremoto. Y, obviamente, es una derrota segura. Bueno, en este punto vamos 2 a 1. Decido, entonces, por enviarle a un Pokémon con buenas defensas. Y mi Pokémon defensivo acá. Uno de los defensivos es Kinga. Bueno, no conociendo la velocidad de Metagross. Y no sabiendo si con Danza Lluvia podría ser más rápido que él. Decido terminarlo de una vez con Surf. Él me hace un golpe Meteoro, puño Meteoro. Y no me quita mucho. Teniendo en cuenta que los ataques tipo Acero no son efectivos controlados. Bueno, hago un Critical Hit con Surf. Y, bueno, logro derrotarlo. A este punto vamos ya a 3 a 1. Envía Deoxys, que sería su Mr. Mine. Y, bueno, yo esperando a que no tenga Hypnosis. Me arriesgo y hago Danza de la Lluvia para doblar mi velocidad. Pero, al parecer, hace sustituto. Y me doy cuenta automáticamente que es un Faster. Es un Stat Passer. O sea, no tengo la minoría de lo que es lo que hará. Podría hacer barrera. O Live Screen. No lo sé. Pero de otras maneras ya aseguro mi iniciativa en el siguiente turno con Danza Lluvia. Bueno, hago Surf. Y, obviamente, le rompo el Substituto, ¿no? Y, al parecer, no tiene Hypnosis. Uh-huh. No tiene Hypnosis y opta por hacer Button Pass. Un Free Switch. Y, como me lo esperaba, envía su Special Wall, ¿no? Que es Blizz. Y, bueno, en este momento ha perdido la Parálisis por su habilidad Natural Cure. Y, bueno, aquí empieza, digamos, una nueva batalla. El experimento no puede hacer más cambios. De esa manera, Tóxico se encarga de derrotarlo. Pero, yendo adelante en esta pelea, la conexión se cae. Y, afortunadamente, como no hay problemas en los Pokémon que quedaron, decidimos continuar. Pero, en la siguiente oportunidad que peleamos, la línea también se cayó al poco rato. Entonces, Killer B accedió a rendirse, a concederme la victoria. Una semi-victoria. Y poder retarme en otra oportunidad con otro equipo. Bueno, creo que eso ha sido todo por esta vez. Espero que les haya gustado esta media pelea. Mi media victoria contra Killer B. Bueno, eso es todo, amigos. Hasta luego.